Hola, ¿qué tal amigos de Leyendo Cuentos, Contando Historias? Soy Luis Felipe Cruz y hoy en este video quiero hablarles un poco de un cuento de Gabriel García Márquez, La siesta del martes, un cuento que fue publicado en el libro Los funerales de la mamá grande en 1962 y que fue considerado en alguna entrevista que hizo Gabriel García Márquez con su amigo Plinio Apuleyo Mendoza como el mejor cuento que había publicado. Es un cuento corto, duro, descarnado, pero escrito con esa maravillosa pluma de Gabriel García Márquez. En él se narra la historia de una madre que va a visitar la tumba de su hijo en un pueblo lejano a su sitio de residencia, un hijo que ha sido muerto cuando intentó entrar a robar a la casa de una viuda solitaria y ella le disparó. En este cuento se perciben varias cosas. La primera es que casi que se siente el calor de esos pueblos del Caribe colombiano que no están sobre la costa y por tanto no reciben tanta brisa y que al mediodía están tan calientes que todo el mundo se entra a sus casas a dormir la siesta. Nadie puede salir a la calle del calor tan tremendo. Lo segundo que se nota mucho en el cuento es la pobreza tanto de esas poblaciones como de sus pobladores. En este caso es una señora muy humilde. De hecho, como la retrata García Márquez, es una señora avejentada, una señora que revela más años de los que tiene. Su hija de 12 años que la acompaña en el viaje, que es la primera vez que sale del pueblo, es la primera vez que va viajando. De hecho, ellas viajan en un vagón de tercera clase y llevan su vestimenta, es una vestimenta muy humilde, llevan unas raciones de comida muy escasas, muy pobres, pero la señora tiene la dignidad de la pobreza, tiene orgullo. Ella no agacha la cabeza. La señora viaja muy recta, sentada, apoyada, muy recta y más adelante, como veremos, cuando habla con el sacerdote del pueblo, ella no le agacha la mirada, ni se ataca a llorar, ni nada de eso. El cuento empieza con el viaje que ellas toman en el tren y lo toman más o menos a las 10, 11 de la mañana y van atravesando diferentes pueblos bananeros, algunos más pequeños, otros más grandes, hasta que al final llegan a un pueblo que dice que es más grande que los anteriores, pero más triste. Cuando ellas se bajan, ya van a ser las 2 de la tarde, cuando se bajan del tren, y todo está cerrado. La escuela, la alcaldía, todo está absolutamente cerrado porque todo el mundo está durmiendo la siesta. Ellas, la señora y la hija, van caminando hasta la casa cural, donde golpean, las atiende una señora que es la hermana del sacerdote, quien les dice que el sacerdote no las puede atender porque está durmiendo la siesta, que acaba de acostarse. Pero ellas insisten en que tienen que devolverse en el tren que sale a las 3 y media, hasta que la señora va a despertar a su hermano, el sacerdote, y él les dice que qué necesitan, qué es la urgencia. La señora le comenta que necesita las llaves del cementerio porque va a visitar una tumba. Cuando él le pregunta que de quién es la tumba, ella le da el nombre, Carlos Centeno, Carlos Centeno Ayala, de hecho. El sacerdote no ubica el nombre porque no es alguien del pueblo, no es alguien conocido, hasta que la señora le explica que fue el ladrón que mataron la semana anterior. Entonces él cae en cuenta de quién fue. El cuento nos trae a una semana antes, cuando a las 3 de la mañana, en medio de una lluvia bastante fuerte, una señora, la viuda Rebeca, una señora que vive solitaria hace más de 28 años y que por tanto ha desarrollado un terror a estar sola, oye unos ruidos de alguien que está intentando abrir la puerta. Ella saca un revólver que dice que no se ha disparado desde la época del coronel Aureliano Buendía. Es decir, que aquí puede haber dos personajes que después, en Cien Años de Soledad, que se publica en 1967, Gabriel García Márquez vuelve a traerlos. La viuda Rebeca, que puede ser Rebeca Buendía, y el coronel Aureliano Buendía, quien pues a su vez aparece y es personaje central de Cien Años de Soledad. La señora Rebeca saca el revólver que nunca ha disparado y apunta más por el instinto, por el terror que por ella ser una experta tiradora y dispara a través de la cerradura de la puerta. Al día siguiente encuentran el cadáver de un hombre joven, muy pobre, ni siquiera usa cinturón ni zapatos, usa una cuerda como cinturón y va descalzo. Entonces este es el ladrón al que va a visitar la señora. Cuando están tomando los datos para entregarle las llaves del cementerio, el sacerdote le pregunta a la señora si nunca intentó hacerlo entrar por el buen camino y la señora con su dignidad no le agacha la mirada al sacerdote y le dice que él era un hombre muy bueno. De hecho, cuando venían en el tren, ya ella le había advertido a la niña que por nada del mundo fuera a llorar y el sacerdote efectivamente se da cuenta que ni la señora ni la niña tienen lágrimas o algo, sino están muy tranquilas, muy serenas y la señora insiste en que era una persona muy buena, que ella siempre le insistió en que no le quitara nada a una persona que le fuera a hacer falta para comer y que él le hacía caso, que en cambio antes él era boxeador y cuando boxeaba duraba hasta tres días en cama por los golpes recibidos. Finalmente, el sacerdote le entrega las llaves, pero cuando ella va a salir se dan cuenta de que hay mucha gente que está mirándolas en un pueblo que normalmente a esa hora está absolutamente desolado, no hay nadie en la calle. Sin embargo, primero se dan cuenta que hay un poco de niños mirándolos a través de la reja de la casa cural y después la hermana le advierte al sacerdote que toda la gente del pueblo o está en la plaza observando en grupos o está en las ventanas, que es mejor que salga por detrás. Sin embargo, la señora no le hace caso a esto y la escena final del cuento es que ella sale de la casa cural a visitar la tumba de su de su hijo. Bueno amigos, entonces este es el cuento, la siesta del martes, un cuento como dije corto, crudo, muy bueno, muy bueno, espero que les haya llamado la atención. En este mismo canal está la lectura del cuento completo, en este en este link lo pueden consultar. Ya lo saben, si aún no se han suscrito, suscríbanse al canal. Los espero la próxima.